Muchas gracias a la señora Autora de Blanco, alcaldesa del distrito de Chancay, el doctor Isaias Alda, gerente municipal. Vamos a escuchar lo que van a manifestar respecto a este caso del depósito municipal, que perteneciente también a la municipalidad de Chancay. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por esta entrevista para poder aprovechar e informarle al pueblo lo que ha sucedido el día sábado. Hemos tenido un evento de incendio en el depósito municipal a consecuencia que la policía lleva a las nueve de la mañana del día sábado a un carro fenestrado. Entonces, dejan el contacto abierto, siendo inclusive avisado el guardián del depósito de decirle, están dejando la llave del contacto abierto. Entonces le respondió el dueño de que eso se iba a apagar solo. Entonces no fue así. Tenemos las pruebas ahora a través de la grabación de la cámara que tiene el depósito, donde se da inicio del incendio cerca de las 7, 8 y media de la noche del mismo día sábado, y donde cómo empieza a esa hora a salir las chispas del carro. ¿Un sobrecalentamiento resultamente habría provocado este inicio de incendio? Definitivamente que ha sido así. Que es un sobrecalentamiento y eso pasa también porque la policía no tomó las precauciones de haber desconectado la batería, ¿no? Dejar el carro conectado, el contacto abierto, eso ha recalentado y ha ocasionado esta desgracia. Pero, gracias a Dios, sin desgracias personales, materiales y lo ha habido, sabemos que este carro fenestrado tiene su seguro. Y, ¿cómo es? ¿Sinestrado? Sí, sinestrado, ¿no? Bueno, en todo caso, el seguro ya le tocará coberturar estos gastos. Sabemos que hay varios vehículos también que han sufrido daños. No sé si nos puede dar algún alcance, doctor Aldave, sobre la situación de los otros vehículos que fueron dañados en este incendio. Sí, gracias por la oportunidad de aquí, ante su medio de comunicación, para de alguna manera informar lo sucedido el día sábado, aproximada 8 y 30 de la noche, a través del vigilante que estaba en ese momento haciendo sus labores, llamó pues a la compañía de bomberos, llamó a la sección de serenazgo a fin que se constituya en el lugar con la finalidad de tomar conocimiento y en este caso los bomberos para que actúen de manera inmediata. Y conforme a su trabajo, los bomberos pues han llevado adelante y han hecho pues una labor que de una manera es reconocible a los señores de los bomberos. Y esta situación como lo manifiesta la alcaldesa es que el día sábado en horas de las 9 y 30 de la mañana ingresa un vehículo debido que este vehículo había sido siniestrado por un accidente de tránsito y el efectivo policial llevó adelante una intervención y consecuentemente de ello remitió pues el vehículo al depuesto municipal. Y conforme al protocolo también ahí el encargado, en ese momento se encontraba en horas de la mañana, realizó pues una papeleta, levantó la papeleta de la boleta de informativa donde se establecía cómo estaba ingresando el vehículo. Entonces conforme a ello se llevó adelante, conforme a los protocolos y ya pues ya de conocimiento público que en horas de la noche se llevó a cabo el incendio. ¿Cuál es la situación legal de los vehículos ahora? Aparentemente y eso ya lo va a corroborar la policía a cargo de la investigación con el peritaje correspondiente para establecer de manera cierta y concreta sobre la situación que ha sido o a causa de alguna situación ya lo va a establecer la policía en su momento. Estamos a la espera que la policía de investigación, que eso está a cargo de la DIPINCRI, de la comisaría de Guaral, por el cual conforme a sus atribuciones está realizando la investigación y consecuentemente ya no va a... ¿Cuántos vehículos son los afectados, doctor? Son seis vehículos, todas ellas han sido remitidas al depuesto municipal por cuanto que haya sido ya dispuesto por la comisaría debido a que sufrió un accidente de tránsito y otras. Y eso está ya corroborado en la boleta informativa. ¿Y los dueños de los vehículos no han reclamado nada hasta el momento? Algunos de ellos de manera verbal se constituyeron también en el depuesto municipal a fin de ya presentarse como propietarios, pero ya como le hemos dicho que esto está a nivel de investigación y por lo tanto la comisaría de Guaral que está a cargo ya en su momento va a establecerlo. En el tema de seguros, ¿el seguro de la municipalidad COVER respondría a los gastos de estos vehículos a los más afectados? Cada vehículo tiene su seguro. ¿Cómo se manejaría esta situación? En su momento se va a establecer, porque algunos vehículos seguramente tendrán seguro contra todo riesgo. Entonces, y debido a que también los vehículos han sido ingresados con una situación de que han sido siniestrados por, llámese por accidente de tránsito. Los seis vehículos que han sido afectados ese día en el incendio, los seis vienen por accidente de tránsito. Sí, efectivamente. Pero, doctor, estando en depósito municipal, ¿no es la municipalidad la que tiene que... velar por... A ver, vamos a partir de un principio de la responsabilidad que se tiene que establecer, ¿no? Si por parte de la municipalidad hay alguna responsabilidad en este sentido, ya en su momento se va a establecer. Eso ya lo maneja a través del perito que está a cargo de la investigación de la comisaría de Guaral, ya en su momento se va a establecer, ¿no? Y conforme a su derecho también que tienen los propietarios, seguramente lo van a requerir, pero hay que esperar. Estamos en la etapa inicial de investigación, por la cual estamos a la espera que se pronuncie en las autoridades policiales para establecer bajo qué criterio, bajo la forma, circunstancia que se llevó a cabo este incidente, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la situación del contrato con ese depósito, con el propietario de ese depósito? ¿Ya han renovado el contrato? Ya. Este contrato tenía un plazo de vigencia el 31 de diciembre del 2018, y que conforme hemos estado también usando el depósito municipal, ya hay un requerimiento por los propietarios y también hay una predisposición por parte de la municipalidad en seguir, pues, continuando con un contrato nuevo ya en este caso, ¿no? Y para eso nosotros no somos como un particular. Todo tiene que llegar, ¿no?, de manera formal. ¿Y qué pasa? Pues, a las siguientes áreas y luego de ahí ya se firma el contrato. Pero, o sea, todavía no hay contrato firmado. Hay un... Hay interés de ambas partes, ¿no? Hay un asentimiento de ambas partes, ¿no? Pero aún todavía el contrato formal, ¿no?, no está establecido, ¿no? Entonces, para la final del doctor, ¿qué le recomendaría a los choferes, en este caso? A los propietarios. A los propietarios de los vehículos que pueden venir en cualquier momento a hablar con la insperidad o a pedir que seguro les reintere sus unidades móviles. Claro, lógicamente cualquier afectado puede solicitar ante una institución pública como es la municipalidad y por los canales correctos se tiene que también dar respuesta. Notificar. Dar respuesta, ¿no? Hay que, tenemos que notificar a los propietarios de esos vehículos. Están abandonados, hay muchísimos algunos que de los que tienen, pero lo vamos a notificar a todos los propietarios. Porque también tienen que, para hacer el trámite de seguro, lo tienen que hacer personalmente, presentar su documentación, ¿no? Porque se supone que el seguro va a cubrir los daños del vehículo que ha ocasionado esta desgracia y luego tendrá que reconocer los gastos de los afectados, ¿no? Y igualmente a nosotros, de lo que ha pasado, de todo lo que nos ha afectado como nosotros, este, municipalidad. Y esperemos que la policía y el personal pongan más atención en los próximos vehículos que puedan ingresar para que este incidente no vuelva a ocurrir nuevamente. Yo creo que sí, porque ellos son parte de los responsables, están llevando un vehículo, ¿no? Y luego deberían haber tomado las medidas pertinentes para evitar este tipo de desgracia que ha podido ser a mayor. Imagínate, tenemos todas nuestras maquinarias ahí, tenemos todos los carros de cisterna y todas las compactadoras, ¿no? Qué desgracia económica hubiera traído para el municipio. Cómo nos hubiéramos visto nosotros después para poder cumplir con la población. Yo creo que, bueno, después de todo, hay solución a lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Y sobre todo garantizarle al pueblo de que no es responsabilidad de la municipalidad, para nada. Esto está probado ante un video de cámara, que este es el vehículo que ha ocasionado el incendio el día sábado, ¿no? Claro, porque se está comentando, ¿no? Atrás de las redes sociales de que ahí, detrás de todo este incendio, hay cierto interés por desaparecer la documentación de la gestión anterior. ¿Qué es cierto? No, 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 no hay. Son comentarios que no están ligados a la realidad. Porque la realidad es que tenemos nosotros, gracias al jefe de seguridad ciudadana, que tiene mucha experiencia, ha buscado y está buscando. Esto está a nivel también de la dirección de investigación de la policía. Esto ha pasado más allá de la comisaría. Así que nosotros estamos también protegidos en esa parte, ¿no? De que nosotros, este... No ha habido, parece, no es que parece, no ha habido mala intención de alguna persona o de algún grupo que nos quiera hacer daño en la gestión. Eso está descartado. Sinamente ha sido un accidente que ocurrió. Así es, una parte de negligencia o de conocimientos, ¿no? Que deberíamos o deberían haber tomado de cortar la batería. Y que se va a corregir a partir de hoy. Claro, que ahora sí ya tenemos que tomar las precauciones, ordenar ese depósito, ordenar qué le corresponde a la policía, qué parte, para poder también tomar precauciones con nuestra maquinaria. Y con el personal también. Y sí, 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 ¿no? Y ahora sí, como se dice, pues, a tomar las medidas pertinentes para la mayor seguridad de protección de nuestros bienes, ¿no? Vehículos que tenemos ahí, ¿no? Muchas gracias. Doctor Hernández, una consultita. Ha salido en las últimas horas una publicación sobre un accidente de tránsito donde habría participado usted. ¿Qué puede informar de la comunidad? Gracias por la pregunta. Vamos a responderte. Entonces, sin embargo, no es materia de esta conferencia y no es objeto de un acto de funcionaria, funcional. Pero no ha sido durante un horario de trabajo. Sobre la persona, ¿no? Entonces, lo que menciona las redes sociales es totalmente falso que mi persona se haya chocado, ¿no? En esta habilidad. Ya. Y por lo tanto, por ahí, partiendo por ahí, ¿no? Y que si hay personas malintencionadas que, de alguna manera, en las redes sociales están circulando, pues, a ellos les tengo que decir que es totalmente falso que mi persona haya estado conduciendo en estado de abriedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, lo que sucedió es que a bordo del vehículo yo estaba como pasajero y que, como un accidente normal de tránsito que sucede, ¿no? Fue impactado. Claro. Entonces, ahí se arregló el asunto y ya estamos todos tranquilos. No hubo lesionados. De ninguna... No, no ha habido... Solo daño material. Daño material. Eso está solucionado. Ya cada uno, pues, en buenos términos quedó para arreglar su vehículo, ¿no? Es todo lo que le puedo decir, ¿no? Ya, doctor. Muchas gracias. Le afirma que usted está como pasajero. Sí, correcto. Ok. Declaraciones del doctor Isaías Saldave, gerente municipal de la Municipalidad de Chancay, la señora Aurora Dulanto, alcaldesa del distrito de Chancay. Adelante, adelante, estudio. Bien. Gracias. 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 ¿Va?